El cuerpo humano necesita de vasos para que la sangre pase por ellos y lleve la oxigenación y los nutrientes a los diferentes órganos. Pues bien, el corazón, que es el motor que se encarga de expulsar esta sangre a través de los diferentes vasos sanguíneos, también necesita de sus propias arterias para ser nutrido. Y estas son las arterias coronarias. Habitualmente salen en dos sistemas, una coronaria derecha y una coronaria izquierda. ¡Gracias!